en este móvil, buenos días. Que esté muy bien, buenos días. Se ha convertido en uno de los mayores éxitos para Sony Pictures Animation con una recaudación que supera los 50 millones de dólares. Hotel Transilvania, la cinta que trae de vuelta a personajes como el Hombre Lobo, Frankenstein y Drácula, llegó este jueves a la cartelera nacional. Este es el Hotel Transilvania, todos nuestros amigos monstruos están aquí. Tienen las comodidades de un resort cinco estrellas, la única diferencia es que sus huéspedes no son seres comunes y corrientes, es el complejo donde los monstruos pueden sentirse tal cual son, sin limitaciones. El dueño, el famoso Conde Drácula, parte de la cinta Hotel Transilvania, la puesta animada de esta semana a los cines. Así que creé un lugar donde todos los monstruos pudieran estar a salvo. Hola, un humano. ¿Cómo encontraste este lugar? La historia se centra en la celebración del cumpleaños número 118 de Mavis, la hija de Drácula. Es en medio de la fiesta cuando aparece un niño que por casualidad descubre el hotel, encuentro que termina enamorándolo de Mavis. Sinta que trae la voz de Adam Sandler y Selena Gomez y que llega en tres dimensiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!